hola hola gente hermosa cómo están esperando que estén muy bien hoy vamos a hacer un en este un tutorial de estos aretes que ven aquí estos son aretes estos son aretes qué bonitos se ven y este estaré en vivo no estaré en vivo estaré conectado a internet y pérenme chicas vamos a empezar entonces chicas hoy hay mucho de qué hablar hay mucho de qué hablar dijo dirían por ahí conexión lenta claudia andrade déjenme ver si este segundo ahorita lo que entran las otras chicas vamos a vamos a presentar los materiales yo aquí estoy trabajando con Shakira calibrada Shakira calibrada no es Shakira calibrada es Shakira corriente no corriente pero es Shakira al final del día económica es Shakira económica les voy a dar un tips para empezar a hacer estos aretes les voy a dar un tips hola buenas noches maestro claudia andrade hola linda buenas noches buenas noches tengan todos este 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 se ve muy sencilla la pieza se ve muy sencilla pero hay mucho detrás de hay mucho detrás de la pieza este este me me he ausentado mucho con ustedes me he alejado un poquito un poquito pero todo tiene una razón chicas todo tiene una razón este al mundo virtual en gracias olguita este todo tiene una razón y todo se va a arreglar yo confío en dios que todo se va a arreglar empecemos entonces el hay mucho de que hablar como les platicaba yo este vamos a empezar voy a empezar a trabajar primero con la parte grande chicas con la parte grande esto se ensambla esto es ensamblado este es ensamblado pero este primero hacemos los pétalos chiquitos primero hacemos los pétalos grandes después los chiquitos como se hagan los los grandes se hace de igual manera el pétalo chiquito solo que hay una diferencia y la diferencia se las voy a se las voy a rectificar se los voy a hacer saber chicas ahí está vamos a empezar entonces agarran su alambre 24 chicas agarran su alambre 24 y dicho alambre cortan ejemplo cortan su alambre con sea con y ahorita lo encuentro ahorita lo encuentro ahorita lo encuentro y dichas chiquitas y dichas chiquitas yo voy a voy a dejar dos tres cuatro y cinco cinco chiquitas tengo acá y voy a dejar lo de ocho centímetros aquí son ocho centímetros voy a dejar lo de ocho centímetros y este ya así ahí está y dejé cinco chiquitas miren bien cinco chiquitas ahí está cinco chiquitas y voy a doblar en esta parte voy a cerrar con una vuelta justo de esta manera así después de esto voy a bajar otro tanto de chiquitas y la voy a voy a darle voy a acomodarla alrededor de la primera pieza solo las cuentitas que necesita miren solo las cuentitas que necesita y cierro de nuevo chicas ahí está ya cerré y otra vez voy a acomodarlo voy a acomodar de nuevo bajo más cuentitas bajo más cuentitas y cierro miren así para cuando sea la 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 el pétalo chiquito para cuando sea este esta parte perdón para cuando sea esta parte lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así chicas pero aquí aquí está una diferencia aquí va a haber una diferencia muy grande del pétalo grande al pétalo chico este la mitad en vez de cinco cuando aquí empezamos con cinco chicas aquí empezamos con cinco la diferencia de este pétalo que es el grande al pétalo chico el chico se empieza con tres con tres chiquitas nada más justo de esta manera si me alcanza el alambre creanme que me quedé sin alambre me quedé ay no que feo que feo caso dijo me quedé sin alambre y entonces este si me si me sale si me sale este todos los pétalos grandes voy a hacer el pétalo chico pero déjenles aclaro primero el pétalo chico se hace de esta manera pero en vez de cinco se empieza con tres chiquitas y después de eso ejemplo supongamos que este es el pétalo chico pero yo sé que es el pétalo grande y voy a ponerle la última vuelta chicas ahí está la última vuelta listo listo ya quedó de esta manera este es el pétalo grande a diferencia de la segunda diferencia que tiene un pétalo a otro este buenas noches bernal lópez elvia babies hola hermosa este aquí por ejemplo yo voy a dejar para el pétalo grande voy a dejar 1.8 centímetros es lo que voy a dejar 1.8 centímetros de espacio de aquí hasta acá 1.8 centímetros de espacio y cuando no es el pétalo grande y es el pétalo chico voy a dejar un centímetro nada más nada más se va a dejar un centímetro ok bueno como es el pétalo grande como es el pétalo grande denme un segundito chicas denme un segundito les explico una vez jesús bendito la pinche tos la pinche garganta hola amigo como estas mirnita hola hermosa como estas 3 2 3 4 y 5 aquí esta hola linda hola carinita hola hermosa como estas después de esto mira lo que vamos a hacer cari es uno son unos aretes ay perdón por por mi por mi falta de respeto este te ves muy joven en te veo muy joven en el face y deduzco que has de tener la misma edad que yo por eso te digo de carina y dicen que no se debe de preguntar la 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 el año verdad el año de una dama de una mujer bilba jiménez casillejos hola entonces este muy bien gracias a dios este muy bien igual estamos muy bien bendito dios este hoy voy a hacer tutorial mañana otro y así y y ya es todo lo que sigue no sigue más no les voy a dar más detalles dicen que del plato a la boca se cae la sopa eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ay mira no más te ves muy joven muy joven muy joven miren tengo todo un jardín aquí de flores esta era la única chaquira que tengo y por eso lo hice todos de este color ay me estoy quedando sin material para trabajar chicas pero nada más que me recupere en una subasta empiezo a invertir en material de nuevo para estar aquí con ustedes en los tutoriales alexandra luys migraciones verdad que puedo hacerlos con cristales pequeñitos tengo unos cristales tamaño de chaquira que no sé a ver que no sé a ver espérame es que me que no sé en qué utilizarlos alexandra ramírez queda exquisito con las con los cristales en miniaturas queda exquisito bueno aquí ya tengo el pétalo el primer pétalo aquí miren chicas voy a dar uno dos para macizar como es el que va a estar más expuesto a la persona a la piel o como o como ustedes lo quieran ver este le puse tres vueltas en total tres vueltas después de esto chicas voy a dejar los dos centímetros que les dije ahí está son 1.8 perdón 1.8 centímetros y miren voy a hacer esta uve dejando a la mitad una de las chaquiras por mañosa ahí está ahí está déjenles platico un ahí está ya son los cinco miren tres y tres y dos y dos son cinco y voy a cerrar de nuevo queda muy bonito con las chaquiras chicas con las chaquiras o cristales o con los materiales que tengan en casita los vende de donde transmite soy chiapaneco a mucha honra vivo en michoacán mexicano este pero pero ahorita no vendo ahorita no vendo nada más que piezas hechas mis amores es todo lo que tengo tengo muchos armados ahorita tengo muchos armados porque no me ha animado a subastar este porque no me ha animado a vender o a subastar pues porque últimamente se cayeron las ventas pues x y razones o porque no 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 me ha animado a subastar y cierro de nuevo chicas cierro de nuevo y una vuelta me falta la última aquí van dos esta es la tercera y dice ahí está los cristales pequeños ha de quedar tengo fíjate este alexandra tengo cristales chiquititos también y entonces este igual listo y mira cómo queda los voy empalmando ya y miren cómo queda y queda un pequeño espacio ahí en la parte de abajo si y voy a voy a tener que como no son chaquiras calibradas voy a tener que que seleccionar las chaquiras que voy a trabajar con los que voy a estar trabajo yo que yo que hace poco estuve en ciudad de mexico ah mira de dónde eres glori 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 selma ma vale mal malabé el el word dice otra vez chicas miren otra vez vamos con el tercer pétalo vamos a hacer cinco de estos bueno ahora sí como ya saben igual 1.8 centímetros déjenles voy a platicar este desde ayer tengo un proyecto tengo un proyecto niñas tengo un proyecto que es para bien para bien hasta de ustedes hasta mira es un bien común bien de ustedes también y mío también así de fácil porque porque vamos a estar más más al en redes sociales vamos a estar enseñando más entonces es bien de todos chicas es bien de todos entonces este ayer iba a transmitir en vivo pero en eso que que en eso que 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 me fui a limpiar me hice guaje aquí me hice guaje allá se me fue el tiempo antier antier también a seguir me hice guaje aquí me hice guaje allá y se me fue el tiempo casi no agarro que creen que estoy dejando la la maña la costumbre de 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 no depender del teléfono de no depender mucho sólo lo necesario y lo justo ni más ni menos entonces dejo el teléfono este conseguí otro teléfono miren para ver la transmisión en vivo de ustedes de aquí pues bueno ahí les va este dije yo voy a hacer una subasta después de la subasta voy a invertir en insumos para vender para venderles obviamente bueno uno que tiene el contacto de muy buenos proveedores a buen precio obviamente a buen precio y ya se me fue el tiempo una semana completa me ha estado marque y marque y marque y marque mi mamá pensó que me había pasado algo mandó a preguntar a todos los que se supone que tengo contacto con ellos mi mamá me mandó a investigar si estaba vivo bendito dios que si ocupadito en otras cosas para bien de para el bien de todos pues es es otra cosa verdad una semana mi mamá estaba angustiada mi mamá es de las personas que sueña tiene un sueño y rápido mis hijos y ya hasta ayer estaba cenando bueno matamoros tamaulipas también doy clases de bisutería saludos y éxito en tu negocio sandra lina la leandro vicen vicencio saludos hermosa igual éxito en tus proyectos hermosa buenas noches maestro desde lima perú saludos saludos y entonces toda una semana mi mamá marque 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 ok hasta que me mandó a preguntar por otra gente ajeno a a mi familia que si estoy vivo no es que la chingada y ahí va mi mamá a preguntar y ya no si ya le devolví la llamada ayer devolví una llamada me voy metiendo a mi teléfono por lo general agarro el teléfono hasta las 10 de la noche es muy bonito eso de estar muy ocupado muy bonito y voy viendo que tengo hasta varias llamadas de otros números y hoy en la tarde que me meto a facebook no 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 facebook a la página en especial vi una publicación dije pues no es que yo ya llevaba días meses pretendiendo pretendiendo enviar unos paquetes a estados unidos chicas no es porque sea sea este yo creo que es más como entre miedo y no sé qué cosa porque porque son paquetes que están un poquito grandes que pesan arriba de 4 a 5 kilos los paquetes y entonces de antemano yo sé que me van a cobrar este un poquito cariñoso ya me gasté el envío entonces yo creo que es más como miedito y no lo he mandado en una publicación donde bueno en especial pues de nuestra compañera elisabeth no la asco yo la comprendo créanme que yo la comprendo si alguien no me contesta las llamadas o los mensajes voy a pensar mal y así en pocas palabras pues quede evidenciado chicas quede evidenciado y había una señora y que nunca me había comprado bueno hasta eso sé dónde salió todo el mitote hasta eso que es bonito tener gente que que está este no están presentes pero este yo comprendo a elisabeth comprendo elisabeth a elisabeth no la asco son 4 o 5 paquetes los que no he mandado pues por x o 10 razones por estupidez yo le digo estupidez porque es una estupidez todo lo que pasa con la mente de uno 24 hermosa 24 y Shakira calibrada es una estupidez que uno puede controlar todo lo que pasa en la mente de uno este créanme que yo me considero una de las personas más fuerte en cuestión de de mentalidad pero hay cosas que no las puedo controlar y me ganan me ganan y entonces pues por cuestiones de problemas mentales por decirlo así pues no le he enviado ahí está pero no mi mi cómo se dice por ahí mi nunca mi mi afán nunca ha sido quedarme con los paquetes por supuesto que no este ahí están de hecho están empaquetados ni los he abierto ni sé que tienen si sé que son sé que son compras uno fueron 14 mil pesos de compra creo y el otro 10 creo el de el de elisabeth 10 o 12 no sé cuánto fue lo que se pagó porque hasta eso que perdimos la noción del tiempo y de la cuenta y ya este este buenas noches que hermosos aretes maestro lismi saludos de santa catarina nuevo león es 24 hermosa que calibre ese es la alambre muchas gracias acabo de llegar llegar y tal espinoza es 24 hermosa es 24 3 menos falta ya si chicas pero había otra persona ahí comentando este no que sí que no sé qué yo a esa señora nunca le he vendido nunca le he vendido nunca pero nunca le he vendido y si el día de mañana como ya la tengo bien ubicada el día de mañana me llegar a comprar cuando yo venda insumos no la voy a atender de plano yo no la voy a atender porque es del tipo de personas que porque yo voy a seguir vendiendo insumos eso sí prácticamente hay que enviarlos los no le voy a ya iba a mal decir los paquetes voy a mandar los paquetes para limpiar el nombre de uno obviamente porque yo no me pienso quedar con ningún paquete bendito dios con poco mucho lo que salga este de aquí trabajándole con eso estoy bien pero como les digo el día de mañana que me que me compre una persona de esas no le voy a vender aunque buenas noches maestro dios lo bendiga gracias se han pasado un chingo de cosas en la vida de uno hay veces dice un meme por ahí como si yo hubiera traicionado a dios todos sabemos que a veces pasan cosas y yo con todos uno queda mal y entiendo no si no es con todos es con pues eso no sé qué pasa cari ay perdón no sé qué es lo que pasa pero créeme que si no es uno es otro yo ya le iba a reclamar a dios que yo no fui quien lo quien lo quien lo traicionó cuando pasó a la tierra para que me mande tantas cosas a mí solito que lo reparta entre que entre todos sus hijos hijos pero no a uno nada más y así pero ya sale uno de todo eso ya sale uno de todo eso y entonces no me pienso quedar con el paquete créeme que se lo voy a mandar aún así aunque no me conteste los mensajes se los voy a mandar nunca mira y empecé acá ya terminé acá nunca ha sido mi afán este quedarme con ningún paquete chicas nunca nunca dios me libre de eso nunca 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 y voy a quitar más y más ya que irán es porque porque vamos a seguir atrás no voy a quitar más ya que ira voy a cortar acá y entonces este no es por justificarme ni nada pero ya va siendo hora de mandar esos mendigos paquetes porque veo que me voy a meter en un problema si no los mando no porque problemón en qué aspecto pues no quiero que me que me que anden diciendo hace quedó ya se aprovechó de mí no yo no estoy aprovechando de nada de nada y de nadie a mí me canceló unos pedidos así como hay proveedores que a veces quedan mal también hay muchos clientes que quedan ah no si no si hay muchos hay muchos pero eso se lo dejo al destino y adiós pero hasta eso que todo todo muy bien con ella nada más se me hace que porque no le contesté las llamadas es que si me hizo muchas llamadas también pero es que ese día no contestamos llamadas ni hasta a mi madre ni ni a mi mamá le pero no esto eso es lo de menos pero lo que sí me molestó fue la la personita que anda que sí que no sé qué o sea que se ubique yo nunca le he vendido nada y si nunca le he vendido nada si yo tengo este cosas pendientes con las personas con mis proveedores también pero pero en lo que yo cuando yo me recupere créeme que se los voy a se los voy a pagar en forma y todo y pues si me toca pagar intereses de todo lo que de todo lo que debo pues ni modos esas son las consecuencias mis amores todo acto tiene que tener una consecuencia y así pero pero sí les digo que yo les voy a mandar le voy a mandar su paquetito es que si es algo y no opción mi afán nunca ha sido quedarme con sus cosas si hay mucho no cree no pues créeme que que yo hasta hasta me tiraba a llorar por por las cosas que yo vivía me tiraba a llorar como les platicaba en otra en la otra transmisión en vivo yo llegaba a tal grado de uno irse de este mundo pero no no nada más son como que las cosas o las situaciones juega con la mente de uno y entonces si uno se deja caer pues uno cae pero no no chicas no chicas para nada aquí estamos ya hagan quiero ver muchísimos aretes de estos aunque lo hagan con cha o sea esta no es chaquira calibrada es chaquira pero pues a veces pasan cosas de fuerza mayor si lo sé lo sé si pasa sólidos nuestro lunes bendiciones gracias margarita bautista gracias hermosa y entonces hay que mandar esos paquetes para no quedar mal uno verdad para no quedar mal uno pero lejos de que digan ay es que ya no me no nunca ha sido mi afán eso nunca nunca en el como dice arriero somos y en el camino andamos o algo así pues si el día de mañana que me la hagan a mí pues no una cosa es que no le pongo empeño yo creo que no 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 creo no sé pero no está contradiciendo a mí mismo ahí está chicas y voy a cerrar con este tres cuatro vueltas de nuevo y así quedó la primera la parte grande chicas la parte grande así pero pero todo va a salir bien chicas todo va a salir bien créanme no es que se los mande ya me des lindo de esa obligación porque es mi obligación miren justo acá justo acá chicas ahora déjenme ver como fregados lo lo fijé acá justo acá voy a tener que cerrar dejando la misma cantidad de espacio aquí voy a dar una vuelta también con la parte cortita voy a dar una vuelta y me alambre la voy a subir arriba así miren chicas aquí justo acá voy a subir de nuevo acá voy a voy a desplazarme de una gotita de una de un pétalo a pétalo hasta que quede de esta manera miren arriba hacia arriba las dos puntas ambas puntas chicas y ya corto y así es como debe de ah no no es hacia arriba es hacia es hacia acá es hacia acá así y vamos a voy a voy a vamos a este a distribuir bien los pétalos hola araceli hola hermosa hola hola estamos hablando de 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 los malos proveedores dijo y de ahí entro yo ay jesús bendito tengo que limpiar ese nombre tengo que limpiar ese nombre ahí está chicas así queda la primera las grandes verdad las grandes ay jesús bendito estamos hablando de malos proveedores y ahí voy yo por no mandarles rápido a nuestra amiguita elisabeth nolasco pero sí que no sea mitotera la otra señal ya sí es cierto no le compren ay dios mío te digo pues hay veces bueno sí y bueno hasta eso que me gusta la 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 fri la sinceridad de elisabeth nolasco hasta eso que sí bueno dejémoslo así buenas noches mi estimado metro luis mis saludos hermosa mira lo que vamos a hacer soñita mira lo que vamos a hacer luis leucito buenas noches qué milagro que tenemos pues los muertos resucitan dirían por ahí los muertos queda muy hermoso esto miren queda así también le puse con sus broquelitos de hoja miren sus broquelitos de hoja y queda hermoso hermosísimo la pieza ok miren chicas después de esto voy a hacer el chiquito el chiquito lo voy a hacer de esta manera igual van a dejar ocho centímetros como les dije tres nada más tres chaquiritas y doblan el alambre doblan el alambre una chaquira para un lado una chaquira para el otro y empezamos a trabajar buenas noches rocio nava hernández hola linda buenas noches ahí está tres chaquiras nada más ahí está así y voy a tener que voy a tener que ve ellos gracias hermosa voy a tener que acomodarlo bien miren tres chaquiras nada más y voy a dar una vuelta si te digo no pero yo creo que hasta cierto punto soy un mal proveedor qué calibre veinticuatro hermosa es calibre veinticuatro yo estoy juntando un dinerito para comprar más alambre ya no me quedé sin alambre saben a quién les compro este le compro ahorita ya no compro lo cambio por trabajo lo cambio por mis trabajos porque eso de estar comprando no hay billete todavía bueno lo bueno que bueno no si te digo no no te apures yo sé cuántos paquetes tengo acceso que yo sé acceso que yo sé cuántos paquetes hay para que me digan a somos 20 es como esa señora que me dice no si no le compre nunca me ha comprado nunca me ha comprado que ni me compre como le digo yo no le voy a vender ay soy muy rencoroso tal vez y así pero eso es lo de menos chicas es lo de menos y por ahí van a salir otras creenme alguien que me trae coraje y dice no si es cierto a mí me hizo también aunque nunca le haya hecho nada así son bueno ahí está miren ahí está así es como se hace el chiquito el chiquito miren uno dos dos vueltitas nada más están bien chulos dice de todo hay en la viña de dios tú tranquilo con que compras con lo que corresponde así es ya ya si no me compro ni modos me lo gané yo están bien chulos y ese juego lo va a vender me apunto hoy pero ese es mío a no si mira si quieres te lo vendo yo los vendo en 350 así como lo ves tengo dos tengo dos disponibles dos pares disponibles tres en total tres pares disponibles en 350 llévele llévele comadre porque están hermosos ahí está bueno otra vez otras tres chaquiras mis amores miren otras tres ando bien atrasada en el chisme ay no es que si es que yo si comprendo a todas las personas que me mandan mensaje créeme que yo si las comprendo porque soy muy burro pa pero ya que lo hecho está hecho y no me queda de otra más que cumplir con enviar el paquete quemado ya estamos ahí está miren un centímetro les dije un centímetro ahí está un centímetro nada más araceli hermosa sigues haciendo sigues dando clase allá en tu en tu ciudad es que por ahí vi que estabas dando clase linda quedaron bien bonitas si te digo si te digo pero ya 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 mis amores ya 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 estamos de regreso ahora sí que estamos de regreso a este que creen que les iba a hacer dos videos el día de hoy pero se me hace que va a ser uno y el otro lo vamos a dejar para mañana saben por qué porque ya son las ocho veinte y aquí se tengo que cerrar a las nueve y media hola buena noche buena noche es maría maría juárez buena noche hermosa buenas noches llegas tarde palmitote otra vez y cierro de nuevo miren cierro de nuevo uno y dos uno y dos y listo ya así todos los miércoles 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 yo compro dos puedo comprarlos mañana depósito porfis soña villanueva entonces te dejo esta hermosa te dejo estos dos pares entonces ahí están son tuyos los dos pares nada más con que sea seguro y te lo envío te lo envío inmediatamente eso sí eso sí para no atrasarnos también para no atrasarnos chiquillas para no atrasarnos dice a mí no me gusta ni jugar ni delatar a nadie dios es el que juzga y uno no sabe la 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 goterita que cae en casa así es así es que bellos profe buenas noches ok cariño está bien entonces igual un centímetro mis amores un centímetro dijimos un centímetro es como a mí créanme que me han quedado mal muchas personas en comprar en comprar bueno en comprar más que nada lo bueno es que yo no mando no mando hasta que me paguen pero no por eso me voy a decir que fulenita de tal ay no no pero yo sí yo tengo cada quien bueno ejemplo las que han pagado algo y no les he enviado con justa razón con justísima razón que me quemen en facebook por mañoso por no mandar las cosas rápido quiero esos aretes ay mira meli queda un par ya vendimos dos ya vendimos dos mira están bien hermosos mira están grandísimos con perla estas perlas son suaroskis mi amor ay sí muy fina son suaroskis son verde iridiscente y este es morado iridiscente víbora pues morado víbora bueno quiero esos aretes ok un arete para nuestra amiga melani también me dice si si lo quieres hermosa para apartarte lo porque no vamos a hacer más porque tenemos huevo nada no es cierto no tenemos huevo nada aquí la flojera no la conocemos no la conocemos ni la queremos ver ahí está otras tres mis amores otras tres ahí está y doblamos de nuevo míos son dos y bueno esos son míos perfecto perfecto ahí está otras tres hay que tener mucho cuidado que se forme este triangulito chicas miren se tiene que formar este triangulito que ven ahí y con base al triangulito voy a dar la vueltita ahí está voy a hacer más pero dejen que tenga alambre alambre es lo que me hace falta proveedora ¿dónde estás? por aquí ha de estar mi proveedora parando la oreja del chisme el chisme me traen un mitote ay mis sabores estamos bien comados en el facebook dice hermosa aretes gracias por compartir no de nada luislas lo puedes hacer chiquito tú eres minimalista luislas minimalista minimalista este hazlos en mini en mini 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 entonces vas a ver el más grande lo vas a hacer de este tamaño mira de este tamaño y después otro en medio y ya y los vendes muy bien buenas noches que voy a usar a ver que me encantarían en a ver me encantan me encantan los los que dice broqueles a también mira a mira ahí te va supongamos mis amores supongamos supongamos dijo el chavo suponiendo supongando dijo mi sobrino supongamos que esta pieza lo quieren en broquel ok me van a agarrar un este un ala un pedazo de alambrito miren un pedazo de alambrito me van a agarrar un pedazo de alambrito y me van a hacer esto mis amores si ustedes lo quieren cambiar a broquel me van a hacer esto unas una vuelta y media y me cortan el este me cortan el el de este el de este el de este el de este el del otro dijo me van a hacer esta base así como lo están viendo meten su pinza por acá y la van a doblar miren la van a doblar y así obtienen una base y sobre de esta base me van a fijar esta pieza y ya quedaría como broquel mis amores ya quedaría como broquel hermoso hermoso lo van bordando parte por parte pieza por pieza con todo el detalle del mundo me lo van a ir bordando y hasta que quede así bien bordadito y bien hermoso quedaría hermoso esta pieza en broquel pero este es un maxi coxa un maxi arete con sus bellos bellos colgues perdón de que largo corta los alambres para esos aretes mira mi amor no estoy no estoy cortando nada lo estoy haciendo sobre el carrete no es cierto me queda un pedacillo pero no corte ningún alambre lo puedes hacer sobre el carrete no necesitas cortar alambre y así perdón que largo ok con que otro número de cristal se pueden así con un ronde el número número uno dijimos ronde el número uno por aquí por ahí nuestra amiguita tiene ronde no tiene bueno yo creo que lo quiere hacer con alexandra ramírez lo quiere hacer con con este cómo se llama con 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 ron del y no con chaquira aquí otra vez otras tres hola buenas noches nuestro guapo hola hermosa y si yo quiero ser más pequeño para broquel con cuantas chaquiras inicio con tres también sí con tres también chica con tres también pero para que hagas el el del medio el del medio el de que va acá adentro tienes que dejar en vez de un centímetro de separación le vas a dejar ocho milímetros ocho milímetros ya no le vas a dejar uno aquí es donde te estoy platicando en vez de eso le vas a dejar esto para que así vaya más cerradito y ocupes como cuatro nada más como un botón y se lo pones acá en medio justo acá en medio de estos de estos siete ya sí hay marisela te va aquí lástima que ya los vendimos ya sólo esto lo estoy haciendo lo estamos haciendo por compromiso porque ya se vendieron mis amores si quieren más piezas mis amores créanme déjenles enseño tengo mucho mucho trabajo allá arrumbado mucho chicas juegos de collares con sus aretes barato barato los tengo como la carne de gato una carne de gatito hay que creen chicas les tengo un este un una ayuda a la sociedad dijo como se dice ayuda a la sociedad este saludos hasta el salvador mar y marily vaquero hola hermosa que creen chicas hace unos días y hace unos días no sé cuántos 5 6 7 días no me acuerdo vino un este un un señor como de unos 70 años más o menos es un señor que es artesano es de aquí del pueblito donde yo vivo vino a ofrecer unos carritos de madera y este a duras déjenles platico no tenía este vino ofrecer un carrito de madera a ofrecernos un carito un car unos carritos de madera y este pongamos pongamos ahorita en venta ándele así verdad ahorita me pongo gracias sonia por la idea chula este y ya fue que este vino 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 prácticamente vino a ofrecernos si no le comprábamos este los carritos de madera y ya pues yo estoy más jodido que el que el ropabajero que anda pidiendo dinero por ahí en la calle y entonces le dije no pues no yo me encanta su trabajo de que me encanta me encanta pero yo no le podría ayudar en este momento le digo ahorita no cuando se puede se puede cuando no no hay que aceptar pero me comprometo a ayudarle a vender con mis alumnos mis seguidoras para los que quieran verdad y está bien bonito chicas déjenles enseño uno de los que de los que me dejó de no de muestras sino que miren déjenles enseño de sus trabajos yo me comprometí a ayudarle a vender y los tienen en miren este es el carrito todo es de madera por si alguien le gusta le interesa adquirir uno de estas piezas con tal de ayudar al señor bienvenido sea el en cuestión de envío yo me encargaría yo me comprometí a ayudarle a vender ayudarle con los en con el envío con la logística de con todo la logística ayudarle a acomodar sus trabajos miren ese está bonito no lo pueden ver bien de ser ahí está con la casa tan hermoso gracias hermosa juana un manzueta dice tiene varios modelos tiene varios modelos miren este es otro tiene varios modelos como para decorar un un estante un no sé yo que se van yo que sé que van a decorar con ella pero ahí está igual si gustan yo me puse a tomarle foto a todos sus trabajos y celos y pues si les interesa uno que otro pues lo vamos a acomodar lo vamos a vender igual como les digo si les interesa yo me encargaría yo de la del envío en toda la logística con tal de ayudar es como es como me dice la gracias joven gracias que no sé que que esto y que el otro créeme le digo créeme que en su momento hubo gente que me ayudó también y es justo que el destino le devuelva lo que me hizo por mí y es todo lo es todo lo que estoy haciendo no me estoy quedando con con un con un peso no me estoy quedando con un peso este al contrario este pues no no pierdo nada no pierdo nada en ayudar y este como para colección de carritos artesanales exacto 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 y este y están bonitos créeme que están bonitos están bonito estamos mucho mejor juguete de plástico de plástico exacto 367 necesito hacer siete de estas chicas ahí está tres de nuevo y así les digo y así y me comprometía a ayudarle a vender por si alguien le interesa pues igual pobrecito señor ya sé que tiene sus setenta y pico de años hay que creen cerró una venta cerró una venta de 500 pesos después de eso cuando le platiqué de de que yo le podía ayudar a vender fue y se compró un teléfono se compró un teléfono con lo que había vendido los dos carritos se compró un teléfono de los de los hoteles teléfonitos se compró un teléfono según para estar en contacto conmigo por si si ven porque es por si vendemos uno o a ver qué pasa y así chicas están muy están muy bonitos están muy bonitos están muy bonitos que hola este estás maestro hola en el chivarría hola cómo estás nuestro hola me am amelia amelia hola linda hola 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 justo estábamos platicando del paquete justo estábamos platicando del no le voy a decir mendigo paquete porque son paquetes ya pagados no le voy a decir perdónenme al al este es uno de los paquetes que no que no he enviado jesús bendito es uno de uno de ellos es de nuestra amiguita lidia solís cornejo el día de mañana que ella se arte de que no le mande yo también y se ponga a quemarme en redes sociales ganado me lo tengo yo pero nunca mi objetivo nunca es este quedarme con con su paquete créanme que se los ya 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 fue suficiente se los vamos a mandar chicas los vamos a mandar todos que les llegue bien les voy a mandar su regalito obviamente su regalito un juego de collares aretes pulsera habrá de ah hoy no es cierto no es cierto si te voy a regalar algo hermosa pero ay no tanto tiempo ya el año creo ese sí son chingaderas dijo ay dios mío hasta vergüenza me da conmigo mismo verdad me da vergüenza conmigo mismo pero igual no estaba en mis manos fuera ahí está después de esto después de esto de cerrar todo esto voy a meter con los alambitos que sobró así juana hernández aquí tienes un paquete también aquí tienes un paquete también que pagaste y según quedaste en comprar más en la siguiente subasta ya nunca compraste y ahí se quedó el paquete estoy esperando y así te los voy a mandar por correo juanita te los voy a mandar por correo igual si quieres algo más pues igual te los pongo ahí mismo para que aproveches todo bueno acomodo la bolita en medio de esto y voy a fijar alrededor de una de los pétalos ahí está y voy a cortar chicas corto el primer alambre y aquí ya fijé también y corto el siguiente alambre y lo que me queda hacer es acomodar bien los pétalitos si vamos a retomo a retomar o que sí por supuesto que sí cariño aquí es yo sigo trabajando mira déjate muestra ahorita que termine el tutorial les enseño qué es lo que tengo disponible por si alguien quiere tengo un proyecto en mente este tengo un proyecto en mente quiero les voy a susurrar y si les voy a susurrar quiero poner un 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 este un café bar aquí en este pueblito un café bar espero en dios que me vaya muy bien y voy a estar más ocupado en en el internet y entonces voy a tener más tiempo para ustedes y ya lo dijimos ahí está bien chicas y lo vamos a ensamblar miren lo vamos a ensamblar lo vamos a ensamblar dios mediante me va a ir muy bien créanme yo tengo mucha fe en dios y con esos dos alambritos que dejé en la parte de en la parte grande estoy fijando la pieza la pieza este la pieza chica ya estoy ensamblando las ahí está y jalo por acá antes de tensar y jalar darle los jalones que debe de llevar hola buenas noches hermosa hola si los gira a ver cómo dice si vamos a retomar por supuesto que así juanita hernández que crees juanita que los girasoles los mejoré los mejoré y quedaron más bonitos ya después te mando fotito igual por si quieres este anotar mi whatsapp ahorita no tengo no bueno no estoy tan activo en whatsapp en ningún lado pues porque he tenido bajones emocionales pero ya que se me quita ya se me está quitando la esto estoy este más estable mentalmente hay se escucha mal esa palabra me van a decir que estoy loco este estoy mejor es más estable mentalmente entonces creo yo poder este estoy fijando estas estas alambres en la base de las de la de la de los pétalos y entonces para empezar a seguirle chicas a seguirle la vida sigue como les digo tengo un chingo de cosas hechas y bien perrísimos bien bonitos bien bonitísimos ahora sí vamos a empalmar de nuevo esto debe ir acá así 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 a ver este así este acá este acá como así verdad este acá este acá así 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 es como debe de ir nuestro arete bien lo voy este aplanando lo voy acomodando para que vaya justo en el lugar que debe de ir y así es como queda nuestra pieza mis amores después que sigue miren esto voy a hacer unos chiquitos también así unos chiquitos unos chiquitos este después que sigue de esto voy a buscar un pétalo que esté lo más plano posible en este caso va a ser este este va a ser el pétalo plano voy a agarrar una de mi una de las chaquiras y las voy a romper voy a romper una de las chaquiras ya la rompí después de eso voy a agarrar una argolla esta argolla es de acero inoxidable ahí está y se lo voy a poner a este broquel y este aretote es para nuestra amiga melanie hernández ya lo ya lo apartó ya es de ella ahí está mis amores aquí está miren así es como quedan nuestros aretes hermosísimos hermosísimos hermosura de piezas gracias hola buenas noches maría del caro muy buen hola buenas noches me perdí habrá me perdí la información habrá curso no tengo que ser ya no me ya no me hola buenas noches profe betzabe briseño mi amor también tengo tu paquete aquí todavía deja ven deja que me paguen estos aretes y voy a ser una enviadera de paquetes si dice dice tener problemas emocionales maestro no es cosa que uno quiera son cosas que nos rebasan así es muy bellos así es como quedaron mis amores dejen les enseño todas las cosas que tengo por si alguien interesa vamos a quería hacer una subasta chicas quería hacer una subasta créanme si se queda el tutorial mi vida si se queda si se queda veré repitación ok mi vida ok esos ya están vendidos esos bien tengo este muchas piezas miren este juego de mini dijes por ejemplo este juego de mini dijes este es un mini dije con su mini dijes este es un mini dijes hola buenas noches lluvia me encantaron usaré tu verga repitación el surreola ok hermosa miren estos mini dijes estos ojo de tigre tramado y este este mini dije le tengo disponible por si alguien quiere verdad Tomen la captura y ya me mandan Me piden información hasta les puedo mejorar el precio Les puedo mejorar El precio Y si se realizara más pequeño la flor Como se realizaría Déjate explico ahorita Otro mini dije con su Con su mini solecito en color verde Mis amores miren verde Hasta pelos tiene Y así Así es como queda Así es como queda Esos mini dije los hicimos En el curso en línea En el curso en línea de miniriges Lo hicimos en el curso en línea de miniriges Igual esto mis amores Miren esto es otro Va con sus aretes Y su collarcito Ahí está miren Ahí está Son los aretes y el collarcito Dice Aún se puede entrar todavía Mari Benítez Por supuesto que si pueden entrar todavía Todavía cariños Pueden entrar todavía Por supuesto que yes Igual lo tengo disponible Lo tengo disponible Ya no alcanzo a hacer el otro tutorial Que nos vamos pronto Aquí hay otro mis amores Vamos a Yo creo que voy a hacer subasta mañana Más noche Miren los aretes Miren ahí están los aretes en color verde Ahí está el otro Y su anillo Y su así Así va el juego Así va el juego mis amores Es un maxi collar Hermoso por cierto Muy hermoso Muy hermoso maestro Haga alguna promoción de los cursos que tiene Ya grabados Y con eso seguro junta Algo Y puede enviar Y así Deje Comenta Así deje Contenta a las chicas Oh pues si verdad Ustedes pregunte Por los cursos en línea Ahorita hacemos Una rebaja Una rebaja A todo Dijo Dos por uno Dos por uno No por supuesto que si hermosa Ahorita hacemos una Una ganga Ahorita hacemos una Una ganga No se preocupen por eso Y así Oye si es cierto Mira deberías de ser mi Manager Asistente Dijo Este Así Ese es un juego también Déjenles enseño más No pierdo nada Ven que les enseño Había otros Pero ya los envié Se los envié A no sé quién Y el otro No los he enviado Por ahí Al estar Yo quiero el curso Ari González Por supuesto que si mi amor Es un curso de mini dijes De mini dijes Está en 100 pesos No está tan caro Hasta eso que no está tan caro Miren Este es otro Ese es un collar Miren Ese es un collar Queda muy bonito Ese es un collar Y con su respectivo Arete Miren Sus maxi Aretes también Este es un juego Así como lo ven Yo quiero el curso Ok hermosa Ahorita te mando información Y déjate Busco otro Acá está Se me hace que vamos a hacer Subasta mañana No vendo ni madres Pues ya ni modos Ni modos Miren Ese es un cuarzo Ahumado Ese es un cuarzo Ahumado En Es una gota De cuarzo Ahumado Este Va con sus aretitos También Tan sencillitos Los aretes Pero lucen mucho Lucen mucho Miren Ahí está Lucen muchísimo Yo quiero el curso Por supuesto que sí Mándenme un mensaje De whatsapp Mira Déjate Pongo mi número De whatsapp Mi whatsapp A ver Deja abajo Es 786 209 3080 A ver Dejen Lo mando Ahí está Este es mi número Chicas Fijar Ahí ya lo fijé Ya fijé El comentario Mis amores Ahí está Este es otro Ahí son muchos Chicas Son muchísimos Son muchísimos Muchísimos Son como 15 O 20 Diseños En total Miren este rojo Miren nada más Este rojo Miren nada más Este rojo Para andar En modo Sexy Ahí está Igual Con sus respectivos Aretitos Chicas Miren Con su ¿Dónde está el otro arete? Ah chinga Ahí está Ahí está Ahí está Así Y deja Voy en otro Por ahí Déjenles Busco otro Pero son muchos Chicas Ya mañana Hacemos una subasta Ahorita nada más Les estoy presentando Todo Mañana Hacemos La subasta Ahorita Porque ya no alcanzo A las 9 y media Cerramos Y así es como queda Este arete Este Este collar Con sus aretes Ese es el color De los aretitos Miren Ahí están Los aretes Broquel de acero Inoxidable Muy bonito Todo Buenas noches Maestro Buenas noches Ani Mitsuki Hola Hola hermosa Maestro Le hace falta Algunas personas Que le organice De los cursos Para que no se le olvide Ay si es cierto No si pero Ahorita Estoy trabajando Solo ahorita Ya despuesito Le vamos a ir Echando Más ganitas Más ganitas Chicas Créanme Que ya saliendo De toda esta De este bache Emocional Le vamos a echar Muchas ganas Se los prometo Se los prometo Muchísimo Ya estoy mejor Ya tengo mejor Semblante Creo Que hace unos días Dice Usted da mucho apoyo Con sus tutoriales Gratis Ahora es que Hay que apoyarlo Ay gracias Gracias Ari González Muchas gracias Que Dios Te multiplique Todo lo que vayas a hacer En tu vida Por tener ese tipo De mentalidad Gracias chicas Gracias 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 En serio Gracias Mañana hacemos Subasta chicas Mañana Mañana también Voy a hacer Este Un tutorial Un tutorial Y despues Entramos Abrimos con la subasta Allí esta Miren Estos otros Son verdes Esa es una Crisocola Y ahí esta Miren Estos son otros Son otros Anita Calderón Barreto Hola linda Hola Hola Ay Jesús Jesús de Nazaret Ahí esta Miren Tengo otro Mini dije Similar al otro Y va con estos aretes Miren A que hora va a ser La subasta Como a las Siete y media Creo Más o menos Abrimos a las siete y media Mañana la subasta Antes Dice Ya te fuiste con tu mami Mami querida No todavía No todavía No todavía No puedo ir con Con mami Todavía No puedo ir con mami Pero Estamos en contacto Todos los días Bendito Dios Todos los días Pero hay días Que no le contesto Y se enoja No se enoja Sino que se preocupa Miren Este es otro Buenas noches Saludos desde Lima Perú Sandra Angélica Buenas noches Hermosa Este Todo está hermoso Si Mañana Hacemos la subasta Mis amores Mañana See you tomorrow Miren este corazón Es de vitral Y con sus respectivos aretes También miren Sus maxi aretes Ahí está el otro maxi arete Pues márcale Ahí está Si Ah no Pero eso fue Antier Es que no le contesté En cinco días No le contesté En cinco días Su llamada Y se preocupó Muchísimo Y ya ayer Que platicamos Le dije No pues yo estoy bien Tú despreocúpate Estoy muy bien Le digo Ay es que Mastaste Porque no contestabas Y así me decía Mi mamá Y más Mini Dijes Miren Más Mini Dijes Con su dúo De solecito Aquí lo que hace falta No es No Aquí Talento hay Aquí hay talento Y todos los que me siguen Les va a llegar El talento También Créanme Ahí está Yo voy a Chiapas Por Por queso de Ocozingo Ay Diosito Tomame mi Ah ya no me presumas Ya no me presumas Claudita Ya no me presumas Ya ni me presumas Ay no Ya me dio hambre Ya me dio hambre Ya me dio hambre Ah este Déjenles enseño Otro Entonces mañana Ya chicas Ya mañana Hacemos la subasta Ya mañana Miren Un Maxi Collar Con sus respectivos aretes También Miren En alambrismo Y todo Claudio está invitado Mi guapo Gracias Cuando vayas Ahí voy a ir Allá Dos chapanecos Juntos En El mundo del Alambrismo Por supuesto Que si damos un curso En Ocozingo Y otro en San Cristóbal Y otro en Palenque Para que se les quite Ahí está Miren Este es otro Este es otro Juego Ya les enseñé Todo el triquero Que tengo Verdad Y entonces Así chicas Como les decía Mañana Todo Todo Amar No Mi mamá Se pone más Sale de sus casillas Es incontrolable Incontrolable Mi mamá Ah miren Y está este Está este Chicas Miren Ahí está Me urge venderlos Me urge vender Todo este Todo esta Todas estas piezas Que tengo Ahí está Me urge vender Todo Toda madre Si no hay noticias De su hijo Se preocupa Manda el mensaje Aunque sea pequeño No Si ya le contesté La llamada Ya sabe que A mí no me puede pasar Nada Estando yo con Dios Así de fácil Y allá se da una idea Y tengo más solecitos Bien chicas Tengo más solecitos Así Queda muy Muy hermoso Muy padre Estos solecitos De esta manera Ahí está Más dúos De solecitos Más este Acá hay otro dúo De mini dije También Con sus solecitos En verde Iridescente Miren En verde Iridescente Ahí está Se ve bien bonito Es un dúo Uno para la prima Y uno para la hermana Y uno para ti Uno para mí Dios permita Que vendas todos Ah si Mañana los voy a vender Yo no voy a dejar De transmitir en vivo Hasta que yo no venda todo Mañana vendo todo No falta la venta No Si faltan Castigadas No es cierto No castigamos a nadie No es eso Miren chicas Esto también Lo vamos a subastar Mañana Es un rojo Es un rojo Feo No feo Pero Es un rojo Que Está chistoso No lo había visto Está chistoso Miren Es un rojo Chistoso Ahí está Y con Venturina Azul A ver Me falta otro Juego Por acá Ahí está Aquí está Otro Miren Este Solecito Rosa Con morado Iridicente Ahí está Miren chicas Ahí está Igual Todo está disponible Ay esto Si se los voy a enviar Si me lo compran Les voy a enviar Rapidísimo Para no me temen problemas Ya dijo Ya fue suficiente De tanto Mitote No es mitote Es verdad Es realidad No he enviado Los paquetes Pero eso sí No me los quiero Quedar Eso lo aclaro No me los quiero Quedar Ahí está Ahí está Y Esto Lo que tengo Acá Y saben Que Lo que si vendimos Rápido Fueron los aretes Los dos Los tres Pares de aretes Que hicimos Se vendieron Todititos Hicimos tres Y tres Que se vendieron Es la novedad Eso es La novedad Chicas Es la novedad Hay falta Mandarle el paquete También a mi amiga Se lo voy a mandar Por Por este Saben por donde Se lo voy a mandar Ay hasta ahorita Que me va Prendiendo el foco De Elsa Mohammed Hay que mandarle También Ay Dios mío Eso ya está Todo hecho Solo falta enviarlos Bueno chicas Hagan la tarea No se queden Sin hacer la tarea Háganla Y Nos vemos Ah que creen Antes de que se vayan A A esta A esta primera vuelta Así por correo De México También Por esta Como se dice Por En esta primera vuelta Si ustedes Quisieran Hacer un arreglo De flores Que lleve Mucho de estas Florecitas Eso es como Para decoración De mesa Le dejan La pata Larga Y el del Y el de Los pétalos Chiquitos También le dejan La pata Larga Para que así Tenga un tallo Un tallo Un tallo Y de ahí Acomodarle las hojas Y ya Este Hacer varias Después hacemos Un tutorial de eso Después hacemos Un tutorial de eso Gracias Bendecida noche A todos Al asiento Y pico De personas Que se conectaron El día de hoy Gracias por todo Chicas Y este Mañana Vamos a estar Haciendo otro Tutorial Y la subasta Chicas No me No me Prometo No fallarles Mucho Y Solo no me Fallen A mi Tampoco Aunque no Compre nada Aunque estén Ahí nada Más Acompañándome Ya se siente Bonito Que te estén Acompañando En tu Subasta Y así Chicas Así Le hacemos Entonces Hagan la Pieza Créanme Que se vende Muy bien Como vieron Hoy Hice Hice Hicimos Todos Hicimos Todos Estos Miren Y todos Se vendieron El día De hoy Miren Uno Dos Y tres Pares Pares Que se vendieron Háganlo Chicas Háganlo Háganlo Y por ahí Van a estar Publicándolos Ya sea En mis redes Sociales Y en mi Grupo Donde Ustedes Quieran Compártanlo Este Compártanlo Chicas Compártanlo Y así Quedamos Entonces Que Diosito Los cuide Hoy Mañana Y siempre Y nos Vemos Mañana Mañana Son a las Siete Y media La subasta Y el tutorial Va a ser Antes De Son como A las Cinco Más o Menos Como a las Cinco Y empezamos Vamos a rematar Todo lo que Tenemos El chiste Es que se Venda Y que se Convierte En dinero Así En cuanto Se venden Esto Los vendimos En trescientos Cincuenta Y volaron Son maxi Aretes Y volaron Chicas Volaron Uno Para nuestra Amiguita Melanie Dos Para nuestra Amiguita Sonia Villanueva Y listo Y listo Entonces Juanita Hernández JJ Hernández Juanita Hernández Ya si Quieres Más Piezas Este Que te Envíe Por supuesto Que si Te sigo Trabajando Y te lo Sigo Enviando Como Lo hacíamos Antes Ok Me dices Entonces Ya sabes Que mientras Más me compres Te mejoro El precio Y ya sea Para que lo Revendas O para lo Que lo Quieras Ese es Problema Tuyo Nada más Con que me Pagues Ese es Todo Ay Dios Mío Buenas Noches A todos Que ya se Me metió El chamuco En la Garganta Me siento Bueno Chicas Las dejo Entonces Y nos Vemos Hasta Mañana Nos Vemos Hasta Mañana Chiquillas Y Este No Tengo Más Que decirles No Tengo Nada Más Que decirles Y todo Eso De los Paquetes Yo Yo Me voy Encargar Mandarlos Ya Ya Fue Suficiente Dijo Lorena Vicuña Hola Maestro Muy bonitos Todos Dios te Bendiga Salud Gracias Lorena Lorena Vicuña Gracias Hermosa Claudia García Bendiciones Ahora Si Las voy A dejar No Me Preparado Y ¿Qué hora son? Ah Si Si Ya Chicas Ya Adiós Adiós Hola Hermosa ¿Cómo están? Buenas noches Chequen el video Miren Así van a quedar Sus aretes Háganlo Para hacer la flor Más chica ¿Cuántas piedras pongo? Ah Mimi Infanzón Mimi Infanzón Tres piedritas Y Y la primera A ver Mimi Anota Tres piedritas Empiezas todo Con tres Con tres piedritas Solo vas a hacer La parte chica Igual Tres piedritas Dos vueltas Completas Este Un centímetro La grande Y el del medio Es el que le vas a poner Ocho milímetros O cinco milímetros Y lo vas a hacer De una vuelta Nada más Ejemplo Nada más vas a hacer Esto por ejemplo Nada más vas a hacer Esto Así Estos dos Así las dos Vueltecitas Para que así Este vaya Sea más chiquito Sea más chiquito Y no sea tan grandote Así Igual si tienes alguna duda Mimi Ahí está mi número No No dudes en marcarme O mandarme un mensaje En whatsapp En el whatsapp Me mandan mensaje Por favor Todas Ahí está mi whatsapp Me mandan un mensaje Por favor Es obligación Es obligatorio Dijo Es obligatorio Yo no sé Bueno entonces Chicas Las dejo Que Diosito me los cuide Hoy mañana y siempre Y los quiero muchísimo Como no tienen una idea Las dejo Las dejo Las dejo Las dejo Y me voy Y no me quiero ir Nos vemos mañana chicas Bye bye